El 2022 llegó a su fin dejando a su paso sucesos trascendentales en materia de política, deportes, economía, tecnología y otros, que aquí te voy a contar. La iniciativa de reforma eléctrica en México para fortalecer a la CFE generó un debate sobre cómo privilegiar a este organismo, limitaba la competencia en el sector energético y no consideraba el impacto en el medio ambiente. Aunque al final no se logró el cambio constitucional que se esperaba, se hicieron cambios en las leyes secundarias, lo cual es un evento jurídico que sigue en litigio. El presidente envió también una iniciativa de reforma electoral para sustituir al INE por el INEC, lo que generó una movilización de miles de ciudadanos en todo el país para defender al Instituto Nacional Electoral. Finalmente, la propuesta constitucional no prosperó, pero AMLO envió un plan B que consistió en modificar un paquete de leyes secundarias para acotar las funciones del INE y su presupuesto. Ante el problema de inseguridad que enfrentamos en el país, el gobierno federal propuso que el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. A pesar de las resistencias políticas y ciudadanas, esta reforma fue aprobada en septiembre para que la Sedena asumiera el cargo de esta corporación. Un grupo de hackers denominado Guacamaya irrumpió en el servidor de la Sedena y extrajo 6 terabytes de información recopilada durante la última década. Este grupo expuso información relacionada con labores de inteligencia del Ejército, que van desde espionaje a periodistas y la delincuencia organizada, hasta la salud del presidente. Este año se inauguraron dos de las sombras más emblemáticas del Acuerdo de Transformación, el aeropuerto Filipe Ángeles y la refinería Dos Bocas. El AIFA fue inaugurado el 21 de marzo, mientras que la primera etapa de la refinería, el 1 de julio. El gobierno federal pactó el aumento del salario mínimo, que va de 172 a 207 pesos diarios, a partir del 1 de enero de 2023. Por otro lado, los legisladores aprobaron duplicar de 6 a 12 los días mínimos de vacaciones para los trabajadores y se eliminó el horario de verano. En temas internacionales, las tensiones que existían entre Ucrania y Rusia desataron una guerra que a la fecha no ha terminado. Pese a que se generaron espacios de diálogo para que ambas naciones pudiesen solucionar su conflicto, Putin continúa con un discurso contra Occidente y amenaza con el uso de armas nucleares. El 8 de septiembre, el Reino Unido y el Mundo fueron sacudidos con la noticia de la muerte de la reina Isabel II. La monarca de Inglaterra falleció a los 96 años en su residencia de Balmoral y Carlos II asumió la corona a sus 74 años. Luego de la muerte de una joven en Irak a manos de la policía de la Moral, por no haber portado su hijab o velo, miles de mujeres salieron a protestar en favor de sus derechos en este país de Medio Oriente. En octubre, el multimillonario Elon Musk compró Twitter y tomó una serie de decisiones polémicas, como despidos masivos de sus empleados y altos directivos, y la incursión de este personaje en el espectro político y la libertad de expresión. Y finalmente, Argentina obtuvo su tercera Copa del Mundo al vencer a Francia en penaltis en el Mundial Qatar 2022. Yo soy Ale desde la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.